¿Rise le disparará a Kartal? Adán. Cuando ve a Kartal, Azize, Yiguit y Cusí en casa, saca un arma. Aunque el águila pelea con el hombre, sus heridas están recientes. Azize salva a Kartal, que está atrapado en la esquina, golpeando a Adem en la cabeza. Aunque Kartal no quiere dejar a la chica, se ve obligado a irse. Adem no le cuenta a su jefe lo sucedido. Barbaros le dice a Azize que necesita ir a la mansión Alpan. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Alejandro llega a todos. Cusí regresa a casa porque murió su abuelo. Balkan le da la bienvenida a Kartal frente a la casa. Los dos pelean. Justo cuando se detuvieron, su madre, Zeynep Balkan, llega a casa. Todo el que lo ve queda asombrado. La mujer da órdenes a todos. No habrá condolencias ni llantos. Una mujer no quiere invitados en la casa. Se pregunta quién es Azize. La madre dijo que decidió dejar que Kartal continuará con el negocio por un tiempo. Silencia a los Balcanes después de que Adnan se enteró de que Cusí era su hijo. El hombre decidió hablar con Iskendar, Barbaros y Balkan. Ni siquiera la noticia de la muerte de Alejandro detiene al hombre. Yildiz y Tuna tienen miedo y pánico. Yildiz dice que si Adnan no se detiene, hará que lo maten. El Atún se asusta aún más. Solo puede detener a Adnan con el arma que se pone en la cabeza. Azize y Kartal se acercan y casi se besan varias veces a lo largo del episodio. Están atrapados en Asia. Cuando están solos, Kartal impide que Asia lo bese. La señora Zeynep dice que quiere que Azize también venga a cenar. Cuando Azize se acerca a la mesa y le preguntan quién es ella, menciona a sus padres y sus muertes sin nombrarlos. Cuando Azize sale después de este conmovedor discurso, Kartal la sigue. Le duele sentarse a su mesa en la casa a la que vino en busca de venganza, vistiendo la ropa que le confió. Kartal le da a la niña un arma y le dice que puede suicidarse si quiere. Rize le cuenta todo a Kartal. Cuando Balkan le pide a Azize que se quede, ella se queda. Kartal se promete a sí mismo que solucionará esta situación. Algo que Balkan ve le hace empezar a recordar cosas sobre Azize. Al ver que Azize está atrapada, Kartal salva a la niña. Deja caer a su hermano mientras empuja. Habla con su hermano, lo calma y lo orienta hacia sus hijos. Balkan quiere jugar con su hija, pero Yildiz se lo impide. Kartal lleva a Azize a la casa del bosque, que es la casa de su madre. Pasan tiempos solos allí. Balkan, por otro lado, recordó que Azize fue quien intentó matarlo y está enojado con Kartal por secuestrarlo. Aunque Asia se siente incómoda, sabe que Kartal está con Azize. Le dice a Balkan que se mantenga alejado de Kartal. Él dice, Si me das la enfermera, no tocaré a Kartal. Eso te beneficiará. Cuando Asia se encuentra con Iskender, descubre que su esposa está viva. Dice que cuando dos hermanos pelean, solo su madre puede detenerlos. Lorte le pregunta a su madre y a su tía por qué no salieron de esta casa. Al no obtener respuesta, se enoja con ambos. Barbaros llama a Balkan para llegar a un acuerdo. Le pide que traiga a su nieto con él. Yildiz y Tuna no quieren enviar a su hijo, pero Kusi quiere ir. Le dice a su tío. Mi madre y mi tía esconden algo. No volveré a casa a menos que me lo digan. Kusi ve a Yigit en la casa de Barbaros. Habla con el niño y le cuenta sobre su hermana. Hasta ese momento, Barbaros ha estado apoyando a Yigit contra los alpinos. Oye a su abuelo y a su hombre hablar y oye que matarán a Yigit si termina. Llama a su tío y le pide que proteja a Azize cuando descubre su secreto. También habla con Azize y le dice que le cuente a Kartal su secreto y le pida protección. Cuando Azize todavía no le dice nada a Kartal, Kartal le cuenta su secreto. Explica que ayudó a su padre y hizo la vista gorda ante su trabajo sucio para salvar a su madre, a quien le ordenaron morir por decisión de la mesa y que su madre, a quien todos creían muerta, vivió gracias a esto. Cuando Azize le cuenta todo, Kartal abraza a la niña para consolarla. Hacia los ve así. Tuna finalmente le confiesa a Yigit que el padre de Kuzi es Adnan. Para proteger a Kuzi, tanto de Alexander como de Barbaros decide decirle que es su hijo. Se encuentra con Adnan. El hombre que se entera de que Kuzi es su hijo hace un berrinche pero luego actúa. Cuando Azize llega a casa y ve a Kartal y Azize así, llama a Balkan y les dice su ubicación. Le pide a Kartal que no haga nada más que matar a Azize. Balkan llega, pero el dúo escapa. Cuando Balkan ve las cartas que su madre le escribió en casa, se da cuenta de que la mujer está viva y se enoja aún más. Esta vez, también jura matar a Kartal. Azize encuentra a su madre para detenerlo. Mientras Azize y Kartal intentan salir de esa casa, se encuentran con Okan. Okan los lleva a la casa de Barbaros. Concierta una reunión con Barbaros y los saca de la casa. Kartal y Azize entran con la ayuda de Yigit y los reúnen. Después de que, hermana y hermana hablan, entra Kartal. Yigit reacciona ante Kartal y lo echa de la habitación. Yigit no quiere ir. Mientras discuten, llega el hombre de Barbaros. Mientras Adnan quiere hablar con Iskender, Tuna intenta detenerlo pero falla. Balkanico le pide cuentas por haber acudido a su padre y decirle que su madre está muerta. El hombre se enferma. Balkanico, al no darle su medicina a su padre, Alexander sufre un ataque y muere a los pies de Balkan. Kartal está celoso de Azize de los Balcanes. Barbaros y Kartal se enfrentan en la casa del comisionado de Okan. Kartal pregunta por qué Azize está allí. De alguna manera logran escapar. La riqueza de la casa de Okan indica que el hombre está trabajando para alguien. Azize les dice a todos que no la retienen por la fuerza en los Alpes y se va con Kartal. Kartal le pregunta una vez más a Azize si conoce al boxeador o a Okan. Fue Cusí quien entró en la habitación de Kartal y vio las imágenes. Observa la nota de Azize, la graba en vídeo y se la envía a su abuelo. Barbaros ahora sabe quién es la chica. Cusí también borra el vídeo de las imágenes. En ese momento, Alexander lo atrapa. Su abuelo encierra al niño en su habitación para que no se sepa que Balkan está vivo. Tuna encierra a Gildiz en una habitación mientras intenta comprender qué pasó. Barbaros le dice a Asia que vaya a los Alpes y les diga que conoce el gran secreto que ocultan a todos. Entonces Asia se entera de que Balkan está vivo. Barbaros llama a Alexander y le pide que pase el Kartal. Kartal también cree que Azize le dijo a Barbaros la verdad sobre los Balcanes y cuestiona a la niña. Cusí llega en el último momento y la salva diciendo que se enteró y se lo contó a su abuelo. Pero se enfrenta a Azize diciéndole que vio la nota que ella dejó. Cuando Alexander se despertó, decidió que Kartal sería el cabeza de familia. Kartal se opone a esto. No quiere que su hermano que destruya a todos haga daño a nadie. Kartal incluso le dice a su padre que quiere romper la mesa. Kartal informa a la gente de su casa que su hermano está vivo. Mientras algunos están felices, otros entran en pánico. Cusí no quiere que su padre viva. Gildiz también tiene miedo. Cuando Azize intenta asfixiar a su marido con una almohada mientras él está con ella. La enfermera se lo impide. Al ver las imágenes, Kartal corre y detiene a su tía, Balcan, que recupera el sentido, ve esta escena. Riz escucha de Tuna y Gildiz que están hablando en la sala, que Cusí es hijo de Tuna. Se enfrenta a las mujeres. Él dice que deberían decirle esto a Kartal y también dice que guardará silencio por Cusí. Asia, por otro lado, escucha lo que dijo Gull junto a la cama de Balcan y amenaza a la mujer. Él le pide que le cuente lo que pasó en casa y que preste atención a la enfermera. Resulta que Gull, que estaba con Balcan antes de ir a prisión, quedó embarazada de él. Cuando ingresó en la prisión de menores, estaba casada con uno de los hombres. Los alpinos tienen otro nieto que actualmente está en el ejército y ni el hombre con el que se casó ni Balcan lo saben. Solo Tuna e Iskendar conocen este secreto.